Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Cada domingo es una oportunidad que Dios nos da para que vivamos en familia, para que nos encontremos con la comunidad parroquial, para que escuchemos la Palabra, para que nutramos nuestra vida con la presencia del Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su Palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos, y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, para hacerse la guerra no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. El evangelista Marcos nos acaba de presentar a Jesús en plena acción misionera. Está rodeado por una multitud que lo está escuchando. Pero hay otros que están asombrados y lo están rechazando. En medio de esa tarea misionera de Jesús, Él está construyendo comunidad en nombre de Dios. Vienen a buscarlo y Él aprovecha para dar un mensaje claro, contundente, que es muy útil para nosotros. Le dicen, tu madre y tus hermanos están ahí y te buscan. Y Él pregunta, ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirándonos a todos, los hombres y mujeres de todos los tiempos, nos dice, los que hacen la voluntad del Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Por lo tanto, el mensaje central que nos está dando el Señor Jesús en este domingo es el de la voluntad del Padre. Jesús realiza la voluntad del Padre. Él quiere que nosotros aprendamos a encontrar la voluntad de Dios Padre en lo cotidiano de nuestra vida familiar y de nuestro trabajo. Y de esa manera, haciendo la voluntad del Padre, podemos sentir que somos realmente hermanos, que somos la familia de Dios. Qué bello mensaje y qué gran tarea la que tenemos para esta semana, descubrir lo que Dios quiere en nuestra vida para encontrarnos como hermanos, miembros de la única familia, los hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.